Playa la India, es una de las hermosas bahías de Huatulco, la única manera de llegar a esta playa es por mar, a través de una lancha, la puedes rentar en la bahía de Santa Cruz, dicha bahía es una de las más concurridas en el estado de Oaxaca, por lo tanto no será problema ubicarla. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Fernanda Verley, hoy les tengo una receta, bueno como las he tratado de hacer para esta temporada de cuaresma, bueno ya saben que es para cualquier ocasión y para quien sea, bueno pero he tratado de hacer últimamente en los últimos meses y se han dado cuenta recetas económicas y que sean nutritivas, entonces pues por esto de la pandemia, de los dineros y todo esto ¿no? Bueno pues hoy vamos a hacer unas gorditas de lentejas que están buenísimas, son unas gorditas de lentejas que vamos a hacer en Comal, bueno ya van a ver, van a estar buenísimas. Hoy es un buen día para poder cocinar, una gran receta de su chef personal. Estos son los ingredientes, miren 600 gramos de masa de maíz para tortillas y aquí tengo 300 gramos de lentejas que ya están cocidas, las cocí únicamente con sal, las puse a remojar en la noche, después tiré el agua de remojo y ya las puse a cocer nada más con sal, pero le estuve poniendo poquita agua, si veía que se le acababa antes de que estuvieran listas, le agregaba otro poquito porque las quería casi sin caldo para no tener que tirar el caldo, así que tienen que estar escurridas, por eso les recomiendo que las vayan cociendo con poquita agua para no tirar pues todos los beneficios que se quedan en el agua de cocción. Bueno también necesitamos tres cucharadas soperas de crema ácida, un cuarto de taza de aceite y sal, esto es para la masa, bueno para las gorditas ya preparadas y vamos a servir nuestras gorditas haciendo una rica salsa verde asada, que le voy a poner tomates verdes o tomatillos, chile verde, un diente de ajo, un pedacito de cebolla y un poquito de cilantro, también las voy a servir aquí como ven con unos rabanitos para que queden bien ricas. Bueno y eso es todo, miren lo que estoy haciendo es apachurrar las lentejas, las vamos a hacer puré, por eso las dejé bien bien cociditas porque esto facilita mucho este paso, entonces hacemos puré las lentejas que nos quede así lo más machucaditas que podamos. Miren así es como me quedó el puré, vean qué rico, además las lentejas son muy ricas. Bueno y ahora lo que voy a hacer es aquí en el puré vamos a mezclar la masa, la crema ácida y un cuarto de taza de aceite. Oigan pues ya estoy haciendo las gorditas, ya saben tomamos una pequeña porción de la masa que queda bastante húmeda y queda buenísima y ya las vamos a poner en el comal, miren qué chulada, esta ya se me andaba queriendo pasar pero vean qué bonitas están quedando, hay que tener el fuego moderado para que se cuezan, entonces vean qué ricura. Y bueno para voltear las gorditas hay que esperar un ratito y cuando vemos que la orillita de la gordita como que se empieza a secar, no tanto, entonces ya la podemos voltear, de todos modos les podemos estar dando vuelta y vuelta, pero vean ya cuando están así doraditas más o menos se llevan unos 3, 4 minutos más o menos por cada lado. ¡Gracias! Bueno y ya llegué a la probadera de estas deliciosas gorditas que la verdad yo ya estuve pellizcando hace rato porque hay súper ricas, se cuecen perfectamente bien y así solitas están deliciosas, están deliciosas, sabe a lentejas delicioso y vean las con la salsa y el cilantro fresco que molimos en la salsa, híjole amigos esto está buenísimo y luego ya que te su rabanito y su rabanito y pues ya se lo come. Yo también me preparé la mía con un rato y un poco de salsa y a ver qué tal si me está haciendo agua a la boca. La salsa picosa, oigan, pero es que están tan ricas que así solitas están buenísimas, ya vieron que es súper fácil hacerlas, es súper sencillo, se cuecen realmente rápido, sale muy muy económico preparar estas gorditas, es un gran alimento, muy nutritivas, las lentejas ya sabemos que tienen proteínas, y muchos beneficios, hay muchos beneficios, fibras y todo, el maíz pues el mexicano es el hombre del maíz, entonces lo necesitamos. Oigan y así preparadas con el rábano también sabe deliciosa, así con rábano y salsa nada más quedan exquisitas, lo crujiente del rábano y la sobecito y delicioso sabor de las lentejas de la gordita. A mí que me gustan tanto las lentejas, a mí me encanta la sopa o la receta que apenas salió. De las croquetas. De las croquetas. Ay, las lentejas son deliciosas. Y estas gorditas quedan de verdad buenísimas, sabe tanta lenteja, tan rico. Está buenísima. Muy buena. Amigos, si les gustó esta receta, ya saben, dejen su like, suscríbanse, pícanle a la campanita para que YouTube les avise cuando subimos video. Bueno, y también recuerden seguir a Fernanda Verley en Facebook, Twitter, Instagram, están empezando a hacer TikToks, y únanse al grupo de Facebook, que yo soy una de las administradoras junto con mi hermana Andrea, y está bien padre, hay dinámicas de que días en los que pueden hacer cosas y publicar lo que ustedes quieran, y la verdad está bien divertido, así que únanse. Se llama La Probadera con Fernanda Verley. En Facebook, el grupo. Es un grupo. Bueno, entonces, señor, señora, ya saben, no se puede perder estas gorditas, están deliciosas, prepárenlas, les van a encantar. Y recuerden que aquí, la bella asistente y la dama, los esperamos. En el próximo video. Hoy es un buen día para poder cocinar. Una gran receta de su chef personal. En el próximo video. La Haberta Verley. La Haberta Verley. OHH. Qu czemu. El próximo video.